Nunca saco los puños y es innecesario Porque debo de tener la sangre de mi adversario en los nudillos Lo único que golpeaba era la pelota cuando éramos chiquillos Perdiendo mi propio brillo, pero no ser insensato La familia es lo primero, fuck the people Ya paso de hacer más trato, hace rato que perdí la fe Estuve en depresión pero yo nunca le recé, me levanté Arrugas en la piel, signos de la vejez Teniendo una cara del diezco al retrato de Dorian Gray, solo se engaño Si la moda nueva fuera tirarse por un puente, te por seguro que lo encabeza el rebaño Son más ajenas puros que le falta inteligencia En los tiempos más oscuros hace falta resistencia Si algo me enseñó la vida es que se aprende del error por medio de la experiencia Tienes que entenderme, transmito mis vivencias Soy un músico sin papel con síndrome de abstinencia Yo marco mi propia sentencia, intentas ignorarme si marco la diferencia Y eso se nota, a veces suele ser muy evidente Te has bloqueado intentando ir contra la corriente Te has preocupado por lo que piense de ti la gente Viendo los ojos del lobo sin darle importancia a sus dientes ¿Acaso esto te perjudica? Querías final feliz, vos ha muerto caperucita Vives en un día gris, poco a poco tu flor marchita Cometiste un derrija al no pensar en la abuelita Menudo tostón, en el mundo parece que hay falta de inspiración Hay mucho novita suelto esperando a Draymond Pero ya llegó Giganti y los deja en un rincón Ese es el motivo de mi rabia Viene la buzón para tirar más metralla Es porque no se sienten seguros de ellos mismos Por el egoísmo, con los débiles se ensañan Puedo entender que haya sido por su infancia Que el padre fue a comprar tabaco y nunca llegó a casa Puedo entender que haya sido su ignorancia Empezando a pegar pequeños y ahora probando sustancia Que la botella no te sacia Tosiste toseína rosa por arte de magia Puntas de coca y algo de heroína Tu última llamada en el buzón fue para la ambulancia Venga pide, quieres verde y papelillo Haciendo la masa más rascarás tu bolsillo Entre risas y humo asumo que verás sencillo Repetir, repetir, mil cursos en los mismos pasillos Venga pide, quieres verde y papelillo Haciendo la masa más rascarás tu bolsillo Entre risas y humo asumo que verás sencillo Repetir, repetir, mil cursos en los mismos pasillos En los mismos pasillos Y no es por hacerme el listillo Todos hemos sido niños Pero al mirar a tus ojos pienso que le falta brillo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!